Didi está en problemas. El juicio que decidirá su futuro ya está en proceso. En su primera aparición en la corte, Didi llegó con un traje marrón de prisionero, con las manos y pies encadenados y una cara muy desencajada. Solo sonrió un poquito al saludar a su familia que lo apoyaba desde el público. Antes de la audiencia, vimos a Didi abrazando a su abogado, Anthony Rico, quien intentó que no se usara un video polémico donde Didi agrede a su exnovia. Pero no tuvo suerte. El juez no lo aceptó. Algunos testigos dicen que el rapero se ve más delgado. Su abogado explicó que ha tenido problemas con la comida en la cárcel, que solo le dan 1,800 calorías al día, cuando un adulto necesita por lo menos 2,000. Al salir de la corte, la mamá de Didi, Janice Combs, tuvo que aguantar los abucheos de la gente. Los hijos de Didi también estaban ahí. La fecha final es el 5 de mayo de 2025. ¿Qué pasará con Didi? No te pierdas las actualizaciones. Suscríbete a este canal.